Bienvenidos a este Minuto Racing de lunes. Todo lo que tenés que saber en este inicio de semana de la Academia está acá, en este mini informe de un minuto que arranca así. ¿Qué pasa con Yuriel Selly? ¿Hay posibilidades de que juegue la próxima temporada con la camiseta de Racing? Víctor Blanco habló con Radio La Red y aseguró Estamos cerca de los números que quiere el jugador. Hicimos una propuesta y todavía falta una respuesta. Resta resolver el porcentaje con el club. Esta semana debemos definir por sí o por no. A 10 días del regreso de la Copa Libertadores para Racing habló el Chelo Díaz. El volante chileno se mostró muy contento por el regreso y dijo Voy a dejar la vida hasta mi último día en Racing. Chiquito Romero a la venta. El arquero surgido en el Tita Matiusi que supo defender los colores de la selección nacional. Fue declarado por el Manchester como transferible. Mientras tanto en Racing lo siguen de cerca. Y si pega la vuelta, esto fue Minuto Racing. Nos vemos mañana para que sigas viviendo la información de la Academia en primera persona.